Segundo, el Santa Elena presenta la princesa y el dragón. En un castillo embrujado vivía un dragón y una princesa malvada y un monstruo. El castillo era muy tenebroso, a los lejos se veían las ventanas rotas. Nadie los visitaba, pero un día... El caballero de armadura dorada, el unicornio poderoso y el hombre transparente golpearon a la puerta. Que tenía un gran cerrojo, toc, 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 toc. Llevaban trufas y hongos recién sacados del bosque encantado. Allí vivían los gnomos buenos que se escondían en los arbustos esperando con suspenso por ver quién abría la puerta. Entonces las calaveras guardianas... Le pidieron a los visitantes que dijeran la contraseña. El hombre transparente, el unicornio poderoso y el caballero de armadura dorada se sorprendieron porque no sabían qué responder. Rápidamente comenzaron a discutir opciones y lo primero que se les ocurrió fue ábrete sésamo. Pero al escucharlos, las calaveras guardianas les respondieron que no era correcta y que solo tenían una oportunidad más. Muy nerviosos, los tres amigos se pusieron a pensar nuevamente. Pensaron mucho hasta que por fin se pusieron de acuerdo. Y el unicornio poderoso gritó, ¡Cucurucho de cucaracha! En ese momento se escuchó un gran silencio. Y de repente la puerta de madera comenzó a rechinar, abriendo la puerta del castillo tenebroso donde los primeros que se vieron fueron telarañas que colgaban desde el techo y de un gran candelabro que estaba en el medio de la sala principal. El primero en entrar fue el hombre transparente y una voz temblorosa preguntó, ¿Hay alguien aquí? Después de un silencio se escuchó con voz grave y profunda. Soy Atelio el dragón y guardián de este castillo. ¿Quién se atreve a entrar en mis dominios? Soy el hombre transparente. Entonces el dragón dijo, mejor ríndete, no podrás conmigo, aunque no te veo. En ese momento entrarán en el caballero de armadura dorada y el unicornio poderoso. Y le dicen, no estás solo, vino con sus amigos y juntos te venceremos. El dragón le contestó, yo tampoco estoy con la princesa malvada y el monstruo. Y no van a poder con nosotros. Y a continuación el dragón quiso atacar y de repente... Comenzó la pelea. El caballero de armadura dorada le dijo al unicornio que tuviera cuidado con el dragón y sus llamaradas de fuego. Mientras el hombre transparente aparecía y desaparecía para extraer al dragón. Y de pronto, ¡ah! Se escuchó un grito desesperado pidiendo ayuda. ¿Era el unicornio que...? Corriendo para ayudar al caballero se cayó rodando por el suelo. Pronto, pronto el caballero de armadura dorada con su espada cortó la soga que sostenía las cortinas para tapar al dragón. Corriendo, luego para ayudar al unicornio, el hombre transparente sujetaba la cortina para que el dragón no pudiera lanzar una de sus llamaradas de fuego. Pero con un veloz movimiento, el dragón se suelta y el hombre transparente no logra detenerlo. Todos están asustados. El dragón está abriendo su enorme boca para escupir fuego en todo el salón donde están. Y ahora el caballero dorado y el unicornio están sin saber qué hacer. Entonces vino la princesa malvada, llamó al monstruo para que la siguiera y corriendo le dio un golpe en la panza al hombre transparente. Pero él resistió, pues era muy fuerte. La princesa malvada no se dio cuenta que el hombre transparente la estaba distrayendo mientras el caballero dorado y el unicornio venían con una manguera muy grande. Cuando el dragón estaba volviendo a atacar a nuestros héroes, cuando abrió su gran boca, el caballero miró la manguera y dio la orden al unicornio para abrir, llenándole la boca y la garganta de agua, impidiendo al dragón de escupir sus terribles llamaradas. Después se rindieron, comenzaron, vieron que la princesa malvada, vieron que la princesa no era tan malvada. Lo que pasa es que pasaba mucho tiempo sola. Entonces, los tres héroes de esta historia pasaron a ir todos los sábados al castillo a jugar con la princesa y el dragón. Hoy en día, ella es conocida como la princesa que vuela en un dragón. Y nadie más le dijo malvada. Ah, y al dragón le encantó jugar al truco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!